Los indígenas, que son ciudadanos colombianos, dicen que seguirán invadiendo tierras y que no se mueven de donde están, que se quedan con las tierras invadidas, con las comunicaciones cortadas, con las amenazas que están haciendo contra los propietarios de las tierras, donde están el fiscal general de la nación y la procuradora general de la nación, nos preguntamos ¿habrá que ponerlos en la lista de desaparecidos? No volvieron a aparecer, el fiscal que era tan expresivo se ha callado la boca, no existe y se está cometiendo ante sus ojos y los ojos del mundo entero, un delito atroz contra la propiedad privada, contra la gente que trabaja, contra el país entero y el fiscal callado y la procuradora que tiene el encargo de velar por el cumplimiento de la constitución y de la ley, tampoco dice una sola palabra, ¿desaparecieron? ¿Habrá que ponerlos en la lista de los desaparecidos? La guerra en Ucrania, niños en escuelas, contra ofensiva de Ucrania en Gerson, la guerra en Ucrania, ¿cómo volverán los niños a las escuelas? ¿Cómo estará el ambiente para que un país invadido y amenazado en todos los sectores permita que los niños vuelvan a las escuelas? Las emergencias en los Estados Unidos por sequía y agua, hay doble emergencia, por sequía se está acabando la electricidad, se están destruyendo las tierras, se están quemando y por agua en otros lugares de los Estados Unidos, las inundaciones y la gente perdiendo cuanto tiene, sepultada en un mar de agua. Un avión privado se accidentó en el mar Báltico con un potentado y su familia. Un avión privado supone uno que tratándose de una persona tan adinerada lo tenía con buen mantenimiento. Gustavo Olívar, del partido de Petro, dice que Flores debería renunciar, todos estamos de acuerdo, debería renunciar, lo deben destituir. La desvergüenza de un congresista que no merece ese nombre, en carros públicos, con funcionarios públicos, contratando prostitutas en las calles de Cartagena y tratando de entrarlas a la fuerza en uno de los hoteles más tradicionales de la ciudad. El dólar estaba ayer terminando la jornada a 4.489 pesos. Rusia está comprando artillería de Corea del Norte. Era pues lo que faltaba. Rusia no tiene suficiente artillería, se la tiene que comprar a Kim Jong-un. Un Boric más débil deja el resultado de la votación del pasado domingo donde los chilenos dijeron por abrumadora mayoría que no aceptan la constitución que les propuso. ¿Qué pasa con Boric? El rescate del único policía que subsistió al atentado vil que cometieron en contra de una patrulla los bandidos de las FARC en hartamento de Lula. Cambio radical. Estaba balanceándose entre la oposición o simplemente la independencia. ¿Qué pasó con cambio radical? Se los contaremos. Robo millonario en la catedral de Bogotá. Los bandidos entraron o se quedaron en la catedral y se robaron en un acto sacrílego porque pues eso no tiene valor en el comercio. Una pieza antigua de un valor incalculable desde el punto de vista sentimental y religioso. Los cuerpos en bolsas en Bogotá. Suba y en Gativá. En la ciudad más segura del país, según dice la alcaldesa. Prolongado año económico para Rusia. Se prevé que para el año entrante haya una caída del PIB del 8.3% y para el año subsiguiente 11.9%, lo que le está costando a Rusia la invasión a Ucrania. Entre otras cosas, una fuga enorme de cerebros de gente de primera condición que no quiere estar más en el país. Está perdiendo en el campo de la aviación, de los medicamentos, de la maquinaria, inclusive hasta en el gas con el que está chantajeando a Europa entera. A propósito, lo peor en Europa está por llegar. Energía, el problema con Rusia. Inflación, una inflación galopante en Europa. Hay un nuevo requisito para ir a Europa colombiano. Se llama el ETIAS o ETIAS. No lo sabemos. ¿En qué consiste? Medidas vigentes y urgentes para evitar accidente en Zaporilla. Están jugando con energía nuclear. Lo de Zaporilla podría ser siete veces Chernobyl. Los rusos, los grandes culpables. Son ellos los invasores, ¿no? Un fallo favorece a Trump en asunto mar-halago. El juez acepta que un tercero especialmente calificado revise todos los documentos que dicen sacó indebidamente Trump de la Casa Blanca. ¿Qué está pasando en Beth Badan, Billón? Un establecimiento comercial importantísimo en los Estados Unidos que entra en quiebra y muere aparentemente por suicidio uno de sus altos ejecutivos. ¿Qué está pasando? El huracán K-A-Y se fortalece y deja muertos en México. Cien inmigrantes cubanos detenidos en el sur de la Florida. Los cubanos siguen saliendo en grandes cantidades con tal de huir de ese paraíso terrenal que es Cuba. La gente arriesga la vida. Muchos mueren en ese largo camino hacia la libertad en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, a propósito, cerrarán varios Coscos. ¿Qué es Coscos? Un almacén de los más importantes, una especie de Walmart, donde se consigue todo a unos precios muy bajos y de altísima calidad. Van a cerrar varios Coscos en este año 2022. ¡Gracias!